Pelota para la posición del jugador Boca Negra, viene con ella, avanza para Libertad, levanta. Arriba para Lorenzo Antonio, bajó para Oscar Cardoso, domina el número 7. Le quiere pegar a punto, ¡tonga! Gol, 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 gol. Gol, gol, gol. De Libertad, Oscar Cardoso. Bomba, 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 bomba. Explota. en la huerta, tremendo remate de larga distancia imposible de parar aparte es un remate viborita la pelota bailotea en el aire, engaña la resistencia, que zurdazo que zurdazo, Carlos Serviz no tiene nada que hacer atención Paraguay Deportivo tempranito Libertad, tempranito Libertad, uno Tacuarecero el gol a los seis de la primera etapa estaba tomando la iniciativa Libertad nos mostró Tacuare una llegada rápida con Ortega y exigiéndolo un poco con Hugo Valdés pero esta situación es imperdonable realmente, porque nadie salió a cerrar a un Tacuara Cardoso que recibe totalmente solo tres cuartos de cancha la pelota se acomoda y saca el zapatazo con esa zurda envidiable que tiene la pelota, como digo Juan Antonio como una víbora, zigzagueante en el aire, va hacia un costado derecho primero y después toma la dirección para alejarse del arquero y va contra el poste derecho engaña totalmente a un Carlos Servín que alcanza a rozar la pelota pero la potencia y como venía ese balón hacen que sea imposible pasa a ganar uno a cero este compromiso Libertad Tacuara Cardoso su goleador 9-70 miércoles 14 de septiembre fecha 11 clausura 2022 Alexander Javier Arce Añasco en la huerta del primero el atacante Oscar René Cardoso Marín de 39 años anota su gol número 71 a nivel local con la camiseta de Libertad es el sexto en el torneo clausura 2022 Ataca el equipo de Libertad Iván René bajó para Lorenzo tiró gol 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 de Libertad Lorenzo Antonio Melgarejo en bandeja de plata Iván René Franco Díaz le bajó la pelota luego de una delicadeza en el dominio con el pecho atacó Libertad de manera profunda era cuestión de horas el asedio es permanente el dominio es constante aquí Libertad amplía estira la diferencia atención Paraguay Deportivo Libertad 2 Tacuar y 0 a los 43 de la primera etapa qué gran acción qué gran pelota de Alexander Barbosa le ponen el pecho a Iván Franco y cómo resuelve Iván Franco con ese pecho termina habilitándolo a Lorenzo Melgarejo le hace un pase para que ingrese solo básicamente remate cruzado abajo poste izquierdo de Servín absolutamente nada que hacer el golero y marca el segundo gol de este compromiso estira la ventaja Libertad gran definición de Lorenzo Melgarejo y ya pasa a ganar 2 a 0 el bumarelo ante Tacuarú 9-70 miércoles 14 de septiembre fecha 11 clausura 2022 Alexander Javier Arce Añaco está de la huerta el segundo el delantero Lorenzo Antonio Melgarejo Sanabria de 32 años convierte su gol número 23 a nivel local con la camiseta de Libertad es el octavo en el torneo clausura 2022